Bueno bueno, luego del video anterior que fue una pequeña reacción, vamos a analizar a fondo todo lo que nos ofreció PlayStation Underground el día de hoy, dos pistas reveladas, entre ellas una muy especial, pero ¿es lo que esperábamos? Ya lo veremos. La pregunta de hoy es la siguiente, ¿Qué tipo de pista retro esperaban ustedes? Todo lo que respondan les daré un gran corazón, y no olviden de compartir los videos para un gran saludo. Chicos, el día de hoy finalmente pudimos apreciar a gran detalle lo que será Dragon Mines en el remake, y aparte la gran esperada pista retro. Pero primero lo primero, les dejaré una pequeña comparación de Dragon Mines, y luego vamos a analizarlo un poco. ¡Ap Uff, la verdad que no pude dejar de mirar esta pista, es una de las cuantas favoritas que tengo en mi lista, CTR es perfecto. Como primer detalle podemos ver murciélagos saliendo de las minas, y de fondo ayudantes de Cortex, pero en forma de mineros. Ah, pero acá lo increíble, y que me gusto muchísimo, es la nueva skin de Tiny Tiger, como tigre de bengala blanco, algo super hermoso, pero mi pregunta es, esta skin será común o dorada? Si quieren saber sobre los tipos de skins que habrán en el juego, ayer hice un video, así que por acá arriba les dejaré una nota, o les dejaré el link en los comentarios. Avanzando un poco en el nivel podemos ver a Mario Bros, digo, el ayudante de Cortex con su martillo que aparece en Crash Bandicoot 2, un detalle bastante curioso y un poco desapercibido. Luego viene una de las partes que más nos encanta, el dragón. Esta parte es demasiado hermosa, monedas, gemas, cristales, una cascada, todo creando un ambiente super épico, dándole el nombre a esta gran pista. No se si solo me pasa a mi, pero estas gemas me hacen recordar mucho a Spyro. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría verlo en el remake? Comenten chicos acá abajo, y compartan el hype. Y ahora si, se viene la gran pista retro, pero no sin antes dejarle una pequeña comparación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y chicos, ¿Qué opinan? Yo personalmente me gusta, pero a la vez siento por dentro como diciendo ¿Esto es todo? Obviamente que se agradece y mucho, es más, me encanta. Cada curva, cada polígono, cada detalle, todo haciendo alusión al CTR original de 1999. Es mágica tapista. A la vez, ver los logos de Playstation por todos lados me parece un detalle muy bien merecido, ya que fue su exclusivo y su gran mascota en esos tiempos. Sin dudas, una de las mejores épocas. Y ya paro porque me pongo nostálgico. También por fin podemos apreciar totalmente la skin clásica de Crash. Uff, sinceramente vuelvo a repetir, Playstation se lleva la mejor versión más importante para los grandes nostálgicos. Y realmente no sé si hacer la serie con el Crash del remake o el Crash retro. Déjeme su opinión en los comentarios. Por último, y no por eso menos importante, podemos ver un pequeño cambio en Polar Pass que me estuvieron mencionando en el video de hace un rato. Yo no le había prestado atención, ya que era una pista que ya habíamos visto. Pero claramente podemos ver que quitaron los osos polares. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿por qué? ¿no? No, Vinox, dislike downgrade, malditos bastardos. Pero yo les digo que no encuenda el pánico, chicos. Este downgrade es normal. Lo hacen para que se pueda correr de manera perfecta y sin bajones. Cuatro jugadores en pantalla. Esto mismo hacían en el CTR original. En mi opinión, para no bajar la calidad gráfica y perder FPS, quitan algunos pequeños detalles, que apenas se pueden apreciar en este tipo de partidas locales. Así que tranquilos, no hay ningún downgrade. Los osos polares seguirán estando cuando juguemos ese gran y esperado 21 de junio. Y si los llegaran a quitar realmente, la verdad que sería una gran decepción. Pero tranquilos que eso jamás. Confío en Vinox. Así que chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Tenía ganas de hacer otro video, pero esto se merecía un gran análisis. De verdad, un buen like se aprecia muchísimo. Y si son nuevos, ayudenme a llegar a esos 20.000 suscriptores. Y activen esa campanita para no perderse videos sobre esta gran comunidad. Yo por ahora me voy despidiendo, pero volveré prontamente pronto. Se cuidan mucho y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!